Oh, te veo atrás de mí, te veo atrás de mí, vas al lado, oh, está bien parejo, está bien parejo, épico, no, ya me estás rebasando, perfecto, ya me, estás rebasándome ya, yo estoy al ladito a tu izquierda, estamos a la misma velocidad, está muy, muy, entonces, casi, voy ganando, voy ganando, voy ganando un poco, voy un poquito adelante, muy, muy apenas, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Oh! ¡No, me detuve, me detuve! ¡No, no! Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes, hoy les traigo por fin el vídeo que han estado esperando, el del Sonic vs. Sonic Rider con un invitado especial, Juan Next Gen, que ya lo conocen la mayoría de ustedes, y bueno, ¿qué les quiere decir a tus fans otra vez, Juan? ¿Qué mensaje les tienes? Hola a todos, aquí el Sonic con gafitas, el Sonic más cool del mundo, el Sonic más elegante, y ciertamente ya estaremos viendo posiblemente el Sonic más rápido de ambos Sonics, de ambos universos, ambos universos, ciertamente, y bueno, gente, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal andan aquí? Soniqueando, como siempre. Soniqueando, sí, bueno, ¿de qué va a tratar este vídeo? Pues, vamos a hacer tres carreras, gente, una que es un circuito que van a hacer tres vueltas, otra que es una montaña rusa, y otra que es el camino tradicional, el camino principal del mapa, entonces, bueno, ¿de qué va a constar? Pues, vamos a tener que ganar tres carreras en, o tres veces en cada carrera, excepto en la del loop, en la del loop solamente tenemos que cumplir con tres vueltas y ya, ¿verdad? Exactamente, son tres vueltas. Entonces, venga, vamos a comenzar ya, para no perder más tiempo, y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si les gusta este vídeo, y también suscribirse al canal de Juan Next Gen, que está en la descripción, ya saben que ahí siempre pongo todos los enlaces, y bueno, vamos a comenzar con la primera ronda, a ver quién es el Sonic más rápido del multiverso, ¿verdad, Juan? Así es. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Casi me caigo! ¡No, no, 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 no! Voy bien, voy bien, de momento. Es que yo tengo que, si me desvío, tengo que volver al punto en el que me desvíe, esa es la regla. Sí, 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 sí. Yo de momento no me desvío nada, voy... ¡Wiii! 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 Regreso, regreso, perfecto, todo bien, todo tranquilito. Exacto, tienes que regresar, si no es trampa, ¿eh? No puedes tomar... Eh... ¿Cómo se dice? ¡Atajos! ¡Atajos! No, no, ningún atajo. Lo pensé en inglés y se me olvidó cómo se dice en español. ¡No! ¡No, me atoré! ¡No! ¡No! Para andar pensando en inglés. ¡Ah! ¡No! ¡Ahí te ves! ¡Ey! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Eh! ¡No, me atoré otra vez! ¡No! ¡Me salí, me salí, me salí así! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es! Voy ganando, voy ganando. Regreso, regreso, voy bien, voy bien, voy bien. Voy ganando, voy ganando y... ¡Ah! ¡Gané, gané, 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 gané! ¿Ganaste? ¡Sí! Ya llegué, ya estoy aquí. Fue el final, fue el final que me sacó. Fue el final que me saqué. Ni modo, ni modo. Es cuestión de reflejos. Pero aún faltan otras dos carreras, ¿eh? Falta otra, ¿cierto? Es el mejor de tres. Entonces, va, tú cuentas. Listo, listo. Ahí como que está un poquito adelante, ¿no? Así yo me pongo aquí como en esta marca. Ah, vale, vale, vale. Voy a quedar aquí. Ajá. Listo. Ya estoy listo. Prepara el Skindash. ¿Estás contando? Tu cuenta. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! Bueno, no me caí, solo me desvié. ¡Ay, no puedo hacer bien ese loop! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todo bien, todo bonito. No. Vamos bajando, vamos bajando. Exactamente, esta vez 100% concentrado. Pierde el control, desconcéntrate, Juan. Las nalgas bien apretadas, vamos corriendo. ¡Desconcéntate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Está bien difícil mover el mouse a esta velocidad. Perfecto. Todo el ha salido, el de momento explotó. Voy pasando por la ladita, voy bajando. Yo salí volando. Y... ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Ya no te vi. Muy, muy. Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. ¡Ahí! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ganó! Perdí, me caí. Me caí al vacío. Ganaste la primera. Estuve... Digo, la segunda, la segunda. Esta fue la segunda, esta fue la segunda. Sí, sí, sí. Venga. Estuve nervioso, estuve nervioso. No te mentiré, estuve nervioso. Se puso muy intenso. Ok, ahora sigo yo, de contar. Espera, espera, que me lo estoy colocando aquí. Esta es la buena. Esta decide cuál, quién gana esta carrera. Tres, dos, uno, ya. ¡Wow! Ok, es que esta vuelta está bien difícil. Esta vuelta está bien difícil. Concentración máxima, concentración máxima. Bien, tranquilito, bonito. No sales volando, no salgo volando para nada. Salí volando, no puede ser. Saliste volando. Sí, sí, sí. Vengando, 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 vengando. ¡Sí! ¡No! Venga, venga, concentrado. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Uh! Dale, Juan, dale, Juan. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca! ¡No, no! ¡No! ¡Ya gané, ya gané, ya gané! ¡Sí! ¡Ah! Ya llegué, ya llegué. Ya llegué. Sí, increíble, gente. Así es. He ganado la primera carrera, entonces tú decides cuál va a ser la segunda, Juan. Yo diría que vamos a hacer el riel largo, el larguito, el larguito. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Uh! ¡Ahí voy! ¡No te veo! Te veo al lado mío, te veo al lado mío. No te veo. Te veo que me acabas de pasar muchísimo, de hecho. Necesito tu perspectiva, porque yo no te veo. Estás, de hecho, muy adelante mío. Ya te rebasé, es que yo no te veo absolutamente nada. Estás lejísimos. Estás muy, muy lejos de mí. Ok, ahorita en la segunda voy a reducir un poquito mi velocidad. Vale, vale. Porque ya estoy subiendo a 450. Sí. Sí, aumenta la ligeramente y yo la reduzco ligeramente. Vale, vale. Para que estemos más empatados. Ya, ya, ya gané. Y ya apenas acaba de pasar por la segunda parte. ¡No! Vamos a ver cuánto se tarda, Juan. Ahí está. Bueno, ok. Vamos a volver al inicio de la... De la vía. Voy a subirle, voy a subirle nada más una... Ah, sí, sí. Cinco puntos. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Uh! ¡Oh! Te veo atrás de mí, te veo atrás de mí. ¡Vas al lado! ¡Oh! Está bien parejo. Está bien parejo. Nice. Qué épico. No, ya me está rebasando. Perfecto. Yo lo sé, así que todo perfecto. Estás rebasándome ya. Yo estoy al ladito, a tu izquierda. Estamos a la misma velocidad. Está muy, muy tocando el senso. Casi. Voy ganando, voy ganando, voy ganando un poco. Voy un poquito adelante. Muy, muy apenas. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Oh! ¡No! ¡Me detuve, me detuve! ¡No! ¡No! Por irte... ¡No! Nuevamente. Ganaste la segunda ronda. Por voltear a verte. Por voltear. Estaba volteando a verte. Y estaba viendo para atrás. Y estaba presionando la flecha hacia adelante. Entonces se frenó. La ambición. La ambición. Por querer tener una toma buena del... De la carrera. No puede ser. Me frené. Bueno. Ahí va. La decisiva. Ojito. Se viene el desempate. El desempate. Se viene el desempate. Ya te estoy esperando aquí en la salida. ¡Ah! Me caí. Y por eso, niños, miren hacia adelante. Cuando conduzcan. Cuando puedan conducir. Porque dudo que puedan conducir cuando son niños. O sea, tampoco tan irresponsables. ¿Sabes? Exactamente. Listo. Ok. A ver, listo. Vamos. Preparado en la tercera ronda. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Oh, no, Juan! ¿Te quedaste atrás o vas al lado de mí? Yo no te veo así. Yo tampoco te veo. ¡Ah! ¡Vas atrás! ¿Yo te veo atrás de mí? Yo te veo atrás de mí. Yo te veo atrás de mí. Yo te veo atrás de mí. ¿Vas atrás de mí? Bueno. Ya lo confirmaremos al final, supongo. No, 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 no. Yo voy adelante. Ahí te veo. Yo voy adelante. Estoy muy seguro que voy adelante. Ya lo sé. No, mira. Ya que veré. Ya veré. Ok, ya crucé la pared. ¡Ah! ¡No, me caí! ¡No! ¡Ah! ¡No! He ganado. Ganaste la segunda. Sí, sí. Yo gané la primera, ¿no? La primera, la segunda y en la tercera se viene el desempate. La tercera es la vencida, ahora sí. El desempate para ver quién es el mejor Sonic del multiverso. ¿El Sonic normal o el Sonic fachero con gafitos? Ok. ¿Cuál era? ¿Cuál es la que nos, cuál es la ruta que nos faltaba? Justamente la del... Ah, la del... Sí, sí, sí. La del reel que da vuelta. La del loop. Ronda decisiva. ¿Quién será el ganador? El que gane dos de estas carreras. Será el mejor Sonic del multiverso. ¿Listo, Juan? Listo. ¡Tres! ¡Nasí preparado! Igual yo. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Uh! ¿Cómo vamos? Bueno, Green Deal, ¿qué puedes hacer? Voy enfrente de ti. Voy enfrente de ti. Tranquila, porque aquí hay que no caerse. Sí, y también hay que dirigir la dirección de Sonic porque te puedes ir hacia un lado. Sí, 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 esa es la cosa. Ahí te va, ahí te va enfrente de mí. Ahí voy ganando, voy ganando esta, ¿eh? Voy ganando esta. Uy, de hecho, llevo una vuelta. ¡Uy! ¡Casi me caigo! Llevo... ¿En cuál vuelta voy? En la segunda. Es la segunda. Es la segunda, es la segunda. Sí. ¿Está bien, vamos bien? O sea, ¿esta un salto más y esta es la última? Un salto más y ya... Sí, un salto más y ya estamos en la tercera. ¡Oh! ¡Oh! Ok, me cambié de riel. Perdí un poco la velocidad. Está bien, está bien, está bien. Eso le pasa. Vamos bien, estamos llegando, estamos llegando. Estamos tranquilos. ¡No! 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 ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Te caíste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te desapareciste? He llegado. ¡No! Me desvié tantito y perdí toda la velocidad. ¡No! No puede ser. Sí. Bueno, ganaste la primera vez. Venga. Segunda ronda. Pero no solamente una, ¿no? ¡Ah, sí, cierto! ¡Era una! ¡Era una! Porque son tres vueltas. ¡No! ¡No! Mira, solamente digo que los suscriptores decían realmente en su corazón quién ha ganado. ¡Oh, sí, sí, sí! El Sonic con gafitas, el Sonic fachero con gafitas. El Sonic normal. ¿Quién ha tenido más estilo en la carrera, gente? Coméntenlo ahí. Y el que tenga más estilo es el que ha ganado la carrera. El más facherito. Solamente digo. ¿Cuándo han visto un Sonic con gafitas y zapatos enormes? Exacto. Pocamos. Porque soy el más fachero. ¡Uh! Yo soy el más fachero. Pero bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden checar el canal de Juan Next Gen. Pero antes, le quiero mandar un saludo a toda la gente genial que apoya el canal. Comentando los videos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Uh!